Hace un par de meses les hablé que se confirmó una adaptación al formato de manga del arco número 4, que es lo que veremos en la segunda temporada del anime, resumiendole ya en un video que subí hace meses unos cuantos capítulos de lo que no se terminó de adaptar del volumen 9 de las novelas ligeras, o más exacto el final del arco 3, algo que no se vio en la primera temporada del anime, pero si un poco de eso en el reestreno de la serie, queriendo resumirles los siguientes capítulos ya que muchos me lo han estado pidiendo en el video anterior que tenía esta misma temática, dejándoles en una tarjetita la primera parte de estos resúmenes, que necesitas ver para poder entender este video. Así que con esto explicado, les resumiré unos cuantos capítulos del manga de R0 donde se adapta el arco 4, pero antes, ¡comencemos! ¡Suscríbete! Empezamos este capítulo con Subaru sosteniéndose en una pared en un lugar completamente oscuro, para que después, Subaru gire su mirada al escuchar a una chica que le decía que no debería estar ahí, y si mejor la acompañaba. Subaru se sorprendió al ver de quién era la voz que escuchó hace un instante, encontrándose una chica de pelo blanco y vestida de negro, tomando una taza de té mientras se encontraba sentada debajo de una sombrilla. Para pasar después a la despedida de Subaru y Crush, diciéndole a esta misma que el lugar se sentirá vacío sin él, agradeciendo a Néstor Prota por las palabras, explicándole a Crush que no puede quedarse por más tiempo porque quiere regresar a los aldeanos al pueblo, mientras agradece de paso todo el cuidado que le dieron, para que después, Félix le grite a Subaru que ya terminó de revisar a Ren y que todo se encuentra bien, Subaru al entrar al carruaje donde estaba Félix y vea el cuerpo en coma de Ren, él pronuncia ese mismo nombre mientras la observa, para que recuerde que mientras él estaba con Emilia, Ren y Crush tuvieron una batalla con otros arzobispos y lo que ya les narré en el otro video. Félix llama a Néstor Prota, preguntándole si de verdad ya se tiene que ir, respondiendo, que Ren descanse aquí no significa que se vaya a curar, diciendo también Subaru que no quiso sonar grosero, respondiendo a Félix de que no se preocupe, oye Félix, dice Subaru, mientras le extiende la mano, haciendo eso para agradecerle por todo lo que hizo por él mientras él se encontraba en la mansión, Félix se queda sin palabras, en el momento en que Subaru sujeta su mano, este mismo bromea de por qué tiene la mano tan suave, mientras él responde igualmente con una payasada con su típica voz adorable, mientras bromeaban, Félix mete en medio de la conversación a Crush, cambiando el ambiente del lugar, diciendo, pase lo que pase con la selección real, protegeré a la señorita Crush, Subaru al escuchar eso se sorprende, revelándonos que Subaru prometió no decir nada sobre la agnesia de Crush, bromeando a Félix de que si no cumple su palabra, le quitará todo el mano de su cuerpo hasta que muera, él vuelve a recordar lo que dijo nuestro trapito, recalcando que él también tiene a quien proteger, al bajar del carruaje escucha su nombre, siendo quien la llamó Emilia, preguntándole si todavía está listo, respondiendo que sí y que está ansioso por volver a montar a Patrash, mientras los dos se muestran en la presión que se tienen, bromeando un poco Subaru con Emilia, llegando nuevamente Félix, pero esta vez acompañado de Cruz y Wilhelm, diciendo Cruz que se encuentra totalmente agradecido por la alianza que tiene y por todo, arrodillándose los tres, sorprendiendo a Emilia y diciéndoles que no es necesario eso, en ese momento Cruz toma la palabra y dice que espera tener una relación amistosa por mucho más tiempo, haciendo dudar a Emilia mientras le recordaba que son rivales por el trono, respondiendo Cruz con un sí, y con una gran sonrisa que dará todo de ella para no perder, Emilia le responde que es una semi-elfo de cabello plateado, mientras esta misma se entristece preguntándole si no tiene miedo, Cruz le dice unas cuantas palabras que sorprende a Emilia nuevamente, teniendo ella una conversación que subió el ánimo de Emilia, terminando las dos estrechando sus manos y despidiéndose entre ambas, y pidiéndose que se cuide mucho, en su despedida final Cruz le desea mucha suerte en poder salvar a Ren, y de paso que puedan recuperar sus recuerdos, mientras que Subaru desde un carruaje les decía que promete salvar los recuerdos de Cruz y a Ren, haciendo una reverencia con su vestido como última despedida, mostrándonos las diferencias de vestimenta de esta Cruz con la antigua. Mientras que ellos se dirigían a la mansión, Subaru y Emilia se encontraban en diferentes extremos del carruaje, notando a Subaru una atmósfera muy pesada, sintiéndose muy incómodo mientras miraba a Emilia, para que después Otto le grite a Subaru que diga algo, ya que él también notaba la atmósfera pesada, sorprendiendo a Subaru ya que no sabía que él estaba ahí, molestando un poco a Otto por no haberlo notado, diciéndole que es un grosero ya que él estaba todo el tiempo con ellos, bromeando de nuevo Subaru con Otto, llamando la atención de Emilia y diciéndoles que parece que se llevan muy bien, no es que nos llevemos bien, para mí él es solo un salvavidas, diciendo Subaru con una cara llena de orgullo, Otto se enoja de nuevo por la broma de Subaru, cerrándole la ventanilla que les permitía verse, manteniendo a Subaru la misma cara de antes, haciendo reír un poco a Emilia, para que después ambos se rieran juntos, para que de la nada Emilia le pregunte a Subaru si le importa a Ren, no tienes por qué ocultármelo, ella te importa mucho, ¿verdad? dijo Emilia, Subaru se pone serio, mientras él miraba a Ren, Subaru le respondió, super importante para mí, disculpándose con Emilia por ser un egoísta, para que Emilia le responda que ella está muy segura de que volverá a la normalidad, diciéndole también a Subaru que son muy parecidos, ya que ella también participa en las elecciones reales por razones muy egoístas, recordando a Subaru lo que dijo ella cuando estaba en la elección, que quería que haya justicia, diciéndole a Emilia que no, ya que sus razones son mucho más personales, sorprendiendo un poco a Subaru, bajando la mirada a Emilia le decía a Subaru que no puede explicarle, pero ella no quiere ocultárselo, respondiéndole a Subaru que se tranquilice y que puede contarle cuando se reúnen con Roswell, alzando la mirada a Emilia, pensando a Subaru que Roswell puede saber qué hacer con Ren, y necesita saber qué trama, ya que él debió prevenir el ataque del culto de la bruja, para que después Emilia le diga a Subaru si puede hablarle sobre Ren, entristeciendo a Subaru, te voy a contar sobre estos dos meses que pasaron pero todos olvidaron, cambiando su rostro triste a una sonrisa. Al pasar ya un rato, Otto le dice a los dos que ya llegaron, sorprendiendo a Subaru y Emilia de que pasó muy rápido, felicitando a Emilia a Otto, mientras que este mismo se avergüenza por los halagos, para que después Subaru y Otto vean que algo parecía estar mal, ya que se supone que el resto de aldeanos se fueron con Ren, pero aún no habían regresado, revelando a Emilia que Roswell y Ren tampoco estaban, Subaru de inmediato se puso a pensar de que algo pudo haber sucedido, y que tenían que hacer que el resto regresen a la aldea, ya que algunas familias se habían separado, preguntando a Emilia si sabía dónde estaba el santuario, que era el lugar donde se llevaron al resto, alterando a Emilia ya que pensó que Subaru sabía dónde estaba, preocupándose Subaru y preguntándose si se encontraría una pista, de dónde queda el lugar al llegar a la mansión, sin pensarlo Subaru se apresura en subir al carruaje para irse ya, despidiéndose de todos, al llegar a la mansión, Otto se sorprende debido a que es la primera vez que la ve, llenándose de nostalgia Subaru, ya que después de todo lo que tuvo que pasar, por fin pudo regresar, después de eso Subaru decide ir a ver a Ren, montándola a su espalda con ayuda de Emilia, despidiéndose momentáneamente de Otto, al ya estar en la puerta, Subaru no recuerda si salió con la llave o no, recordándole Emilia a Subaru que Beatriz aún está adentro, y que nomás tienen que tocar la puerta y tal vez les abran, estando Subaru 100% seguro que ni en pedo Beatriz les abriría la puerta, al ya haber tocado la puerta, una voz de una chica desconocida para ambos les responde, poniéndose ambos una cara desconcertada, y al ver de quién se trataba la voz, Subaru se pregunta quién es, mientras que la desconocida les da la bienvenida. Iniciamos el segundo capítulo presentándonos a la chica que recibió en la puerta de la mansión a Subaru y Emilia, y este último preguntándose quién era ella, Subaru puso una cara de duda al ver a la nueva chica, mientras que Emilia la reconoció mencionando su nombre que era Frederica, la nueva sirvienta con una gran sonrisa dice que es ella, Frederica Baumatt, y que ha regresado de sus vacaciones, Subaru al ver los colmillos de la chica, dice que su cara es aterradora. Cuando Subaru, Emilia y Ren se encontraban dentro de la mansión, Emilia regañó a Subaru por lo que dijo, mientras que Frederica decía que no se preocupe, y que ella está acostumbrada a que las personas reaccionen así cuando es la primera vez que la ven, contradiciendo Emilia a Frederica, diciendo que si algo haces mal tienes que pedir disculpas, dándole toda la razón Subaru a Emilia, disculpándose mientras dice una de sus típicas bromas, Emilia le dice a Frederica que Subaru es un buen tipo, pero no piensa las cosas antes de hablar, a lo que provoca una pequeña risa a Frederica, opinando que ellos son muy graciosos. Al pasar eso, Subaru revela que ella se había informado que había otra sirvienta, que fue despedida mucho antes de que él empezara a trabajar ahí, corrigiendo a Frederica que no fue despedida, simplemente pidió unas vacaciones porque tenía algo que hacer, pero terminó regresando mucho antes, revelándonos que ella se fue hace tres meses, pero le pidieron que regrese a la mansión, y cuando llegó estaba vacía, y que afortunadamente ella había encontrado una carta de Rand, donde explicaba lo que estaba pasando. Subaru se pone pensativo, y menciona que hace poco la mansión fue atacada por el culto de la bruja, y tal vez ella fue llamada como refuerzo para el combate. Frederica sigue hablando y cuenta que cuando llegó, tanto el jardín como la cocina estaban hechos un desastre, derrumbando la hipótesis que hizo Subaru. Frederica también dice que quiere ayudar a Rand con el trabajo, pero muy seguro ella se negaría a aceptar la ayuda, mientras que Subaru en su mente decía que eso no va con su personalidad. Emilia dice que cuando Frederica se fue, Rand hacía todas las cosas, para que Frederica se sorprenda al ver a Rand acostado diciendo, Rand no estaba sola, mientras observaba a Rand. Después de un rato, Subaru le explica todo lo que pasó a Frederica, preguntándole si la recuerda, diciendo que no recuerda absolutamente nada de ella, es triste siendo a Subaru, mientras que Frederica le decía que se nota, que Rand y Rand eran muy buenas hermanas, para que en la mente de Subaru se diga, en qué falló, recordando a Subaru que cuando envió la carta avisando que llegaría con un ejército a la mansión, esta misma se encontraba en blanco, ya que él le mandó a escribir la carta a Rand, para después decir que fue un mensaje de cruz, arrepintiéndose tanto de no haber indagado más en dicha carta, y solo concluir que fue obra de Petelius. Mientras ellos seguían caminando, Subaru le dijo a Frederica que cuidara muy bien de Rand, diciendo a Frederica que lo hará y que no se preocupe, preguntándose en cómo reaccionará Roswell y Rand cuando se enteren de Rand. Frederica al estar llegando a la habitación de Rand, también explica sobre Roswell y por qué no se encontraba ahí, revelándonos que Roswell pensó que era muy probable que el culto de la bruja atacara, teniendo un plan en caso de que eso pasara. Subaru cuando estaba poniendo a Rand en la cama, le pregunta a Frederica que si Roswell tenía un plan en caso de que atacara el culto de la bruja, ¿por qué no hizo algo? Mientras recordaba a todas las personas muertas de sus anteriores bucles, Frederica revela que no sabe nada, y que Roswell solo le tiene confianza a dos personas, sorprendiéndose Subaru y preguntando quién eran, diciendo que era Rand y el gran espíritu de la biblioteca prohibida, explicándonos que dentro de la mansión existe una habitación separada del resto a través de magia, diciendo que ese espíritu se llama Beatriz. Después de eso, Subaru se fue a la biblioteca prohibida para poder hablar con Beatriz. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dijo Subaru mientras levantaba la mano. Beatriz responde que está exactamente igual, y que se dio cuenta que habían regresado por el escándalo que hacían, y que al verlo de regreso parece que la batalla de hace días ya terminó, respondiéndole con una gran sonrisa para que después cambie la expresión a una enojada preguntándole por qué no escapó con los demás, respondiendo, ¿Acaso piensas que me importa? En primer lugar, tampoco te pedí que te preocuparas por mí. Subaru le dice que debería disculparse con los demás, ya que ellos estaban muy preocupados, enojando a Beatriz, cerrando su libro en el proceso y diciéndole que vaya al grano, para que Subaru con su rostro agachado diga de cuánto sabe de lo que sucedió. Beatriz le dice que qué quiere que le responda ahora, alterando a Subaru diciendo que no tiene una pregunta, sino varias, enojando también a Beatriz de nuevo y diciendo, Betty no es tu profesora, y cometes un error si crees que te diré cualquier cosa sin cuidado, para que Subaru le responda que le contaron de que ella es una de las que sabe más sobre Roswell, sorprendiendo a Betty y preguntándole quién fue, deduciendo que esa semi-humana regresó, refiriéndose a Frederica, terminando su oración diciendo que ella no sabe nada de lo que está haciendo Roswell ahora, para que después Subaru saque su evangelio que le robó a Petelius después de matarlo, diciendo que lo mire. Subaru le quería preguntar sobre ese libro, pero dejó su frase a medias al ver la cara de Beatriz. Beatriz se altera y pregunta de dónde lo obtuvo, respondiendo a Subaru que se lo robó a Petelius después de matarlo. Tú también dejaste a Betty sola, Dijo Beatriz. Subaru al escuchar ese nombre se pregunta quién es, no obteniendo ninguna respuesta por parte de Beatriz. Ella al saber que mató a Pereza se pregunta qué pasó con los genes de la bruja, preguntándose Subaru de qué era eso, dejando atónita a Beatriz de que no sepa qué es eso, preguntándole de por qué mató a Pereza, para que después le describa cómo mató a Petelius. Beatriz se pregunta dónde está Roswell con una cara muy preocupada, respondiendo Subaru con gritos de que ese bastardo está en el santuario y que quiere saber en qué está pensando ahora. Beatriz al escucharlo se sorprende aún más, relajándose Subaru al ver la reacción de Beatriz. Todas las respuestas que quiere saber están en el santuario, pero ten cuidado con el ser humano que la custodia, dijo Beatriz con una suave voz. Subaru se altera queriendo que ella le responda dichas incógnitas, pero ella lo sacó volando como las otras veces que lo ha hecho. Betty no tiene derecho a hablar de eso. Con la cabeza abajo dijo eso Beatriz, notándosele una gran tristeza. Subaru grita su nombre mientras se resiste de no salir del lugar, terminando diciendo como último, Beatriz no es una herramienta para tu conveniencia, preguntándose Subaru en su mente de por qué tiene una cara a punto de querer llorar, para que al salir Subaru chocara con Otto, alterándose a este mismo por ver a Subaru salir del mismo baño que él, manteniendo una cara seria diciendo que tiene que ir al santuario para obtener respuestas, mientras que Otto estaba debajo de Subaru que le decía que cuánto tiempo piensa mantenerse ahí y que se levantará rápido. Pasamos después a una toma donde Emilia le pregunta a Subaru si puede hablar con Beatriz, respondiéndole que sí, pero que no respondió ninguna de sus preguntas, sorprendiendo a Emilia porque pensaba que podría obtener respuestas, sugiriendo en preguntarle a Frederica cómo llegar al santuario, recordando a Subaru lo que dejó Beatriz cuando se encontró en la biblioteca, respondiendo a Frederica que pese a hacer una petición de la señorita Emilia, no puede hablar de más, para que después Emilia le diga a Subaru que quiere pedirle un favor, alterándose a Subaru y poniéndose de pie al instante, diciendo que si piensa decirle que se queda en la mansión no lo hará, ya que él irá con ella sí porque sí, respondiendo a Emilia que para nada pensaba dejarlo en la mansión, avergonzando a Subaru por lo que escuchó, respondiendo a Emilia muy avergonzada de que no soporta estar sola, diciendo también que confía en Subaru y que necesita su poder, con una gran sonrisa en su rostro, poniendo a Subaru su mano en la cara, haciendo que Emilia se pregunte si dijo algo raro, terminando a Subaru revelándonos que las palabras que dijo Emilia le subieron su motivación a tope, para que Frederica los interrumpa, diciéndole a Subaru con una cara de pena ajena de que si no iba a preguntarle sobre el santuario. Pasaron tres días, viendo a Petra entrar a una habitación diciendo que sabía que encontraría a Subaru ahí, viendo a nuestro prota en frente de la cama de la durmiente Ren, con una cara que refleja mucha tristeza, sorprendiéndolo porque hace poco llegó Petra a la mansión y ya sabe dónde encontrarlo, diciendo al final que es genial que sus padres la dejen trabajar, respondiendo, yo tengo 12 años y puedo trabajar como una adulta, no, soy una adulta, pidiéndole también a Subaru que la trate como tal, poniéndose de pie a Subaru para decirle que Frederica le enseñó a usar los honoríficos, pero igual él sigue viéndole como una niña linda que trabaja temporalmente en la mansión, ella le preguntó si se encontraba ahí para despedirse de la señorita Ren, respondiendo Subaru con un sí y que cuenta con ella para que la cuide mientras él no está, para que al salir de la habitación Subaru le diga a Ren que se porte bien hasta que regrese, sin obtener ninguna respuesta, al estar afuera de la habitación y estar caminando, Subaru le pide a Petra que cuide también a Beatriz, y que puede llegar a la biblioteca al abrir una puerta al azar, diciendo a Petra que le está pidiendo demasiado, al llegar a la puerta, Frederica felicita a Petra por haber encontrado a Subaru, al estar saliendo, Emilia le encarga a Frederica la mansión y los pocos habitantes que se encontraban adentro, diciendo a Frederica que no se preocupara, para después darle a Emilia un colgante con un cristal azul, dándole eso y a que el santuario está protegido por una barrera mágica, y que ese cristal ayudará a pasar, también revelándonos que el santuario se encuentra en el bosque perdido de Clint Maidy, sorprendiendo a Subaru, y también diciendo que los dragones de tierra pueden llevarlos al santuario, mientras Subaru estaba entrando al carruaje, es detenido por Petra, y era para darle un pañuelo, Subaru se pregunta por qué un pañuelo, revelando a Frederica, que al dar un pañuelo limpio para poder limpiarse durante un viaje, es una tradición antigua para poder desearles un buen viaje, al entender eso Subaru se alegra, y le dice que se lo devolverá cuando regrese, a lo que avergüenza a Petra para que después se vaya corriendo, preguntándose de nuevo Subaru se dijo algo malo, al ya estar todos montados en el carruaje, Frederica dice que deje el santuario en las manos de Emilia, y que tengan cuidado con el semi-humano más fuerte del lugar, llamado Garfield, a lo que aterra a Subaru y Emilia, despidiéndose Frederica y Petra deseándoles un buen viaje, terminando así el capítulo número 2. Y bueno, estos fueron los resúmenes del capítulo 1 y 2 del manga, donde se adapta el arco 4 de R0, teniendo muchos cambios el manga barra novela ligera con lo que es la Wegnobelt, ya que el manga está adaptando lo que son las novelas, dejando mucho de lado algunas cosas que se vieron en la Wegnobelt, como el entrenamiento que le hizo Frederica Patrasch durante esos 3 días para que pueda llevarlos al santuario, una interacción entre Oto y Subaru, cambiando también un poco la forma en cómo te introducen al personaje de Frederica, gustándome más por lo menos a mí, lo he leído en la Wegnobelt, y otro pequeño detalle es que se exagera mucho el shipeo entre Subaru y Petra, ya que en la Wegnobelt yo lo sentía algo mucho más relajado, pero dejando esto de lado, tengo de objetivo resumirles cada capítulo del manga que abarca este arco, pero claro, si ustedes también ponen de su parte dándole like al video, compartiéndolo y suscribiéndose si no lo están, ya que es muy difícil traerles esta clase de resúmenes, pero sin más, esto fue el resumen, ¿qué piensas tú? ¿Te parece entretenido este nuevo arco? ¿No te termina de convencer? Déjamelo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar. Adiós. No sé si lo notan, pero este video me jodió bastante la voz. Espero que le dé mucho amor, sí. ¡Suscríbete al canal!